hola a todos espero que se encuentren bien hoy vamos a preparar una receta muy deliciosa y fácil de hacer ponche de maca y a continuación le voy a presentar los ingredientes utilizaremos cuatro unidades de huevo un tarro de leche grande 150 gramos de maca y por último utilizaremos azúcar al gusto estamos con la preparación y en una olla ya tenemos medio litro de agua o una taza y media y es a punto de hervir a continuación nuestra maca disuelta en agua mientras que vamos integrando vamos moviendo para que no se formen grumos le damos una última movida y vamos a dejar hervir la maca 10 minutos ya pasaron 10 minutos y ya sirviendo la maca vamos a incluir dos cucharadas de azúcar movemos un poco para integrar azúcar a continuación pasamos a apagar el fuego y luego de apagar el fuego vamos a incorporar nuestro tarro de leche y pasamos a mover para integrar ya listo este proceso vamos a dejar enfriar por algunos minutos mientras tanto vamos a ir a batir los huevos previamente hemos separado las claras y las yemas de los huevos ahora vamos a batir las cuatro claras de los huevos hasta llegar al punto nieve ya pasaron algunos minutos ya hemos llevado las claras al punto de nieve ahora pasamos a batir las yemas incorporando uno en uno incorporamos la última yema pasamos a batirla y ya listo el batido de los huevos vamos a pasarlo a reservar ahora en la maca que dejamos enfriar pasamos a incluir el batido de los huevos y mientras la vamos integrando vamos a ir moviendo y luego de integrar pasamos a servirle en una jarra para luego servir y a continuación pasamos a servir en vasos este rico ponche de maca para luego disfrutarlo bueno amigos así quedó este rico y nutritivo ponche de maca muy fácil la preparación les invito a prepararlo en casa porque sé que les va a gustar mucho si les gustó la receta déjenme un like suscríbanse ya nos estamos viendo en el próximo vídeo y y y y y y